Yo desde hace como un mes el güey Lo traigo en friegue, nunca le he puesto Si no le he puesto su teba, por ahora Ahora sí te complasco, tropinás, dice así Cuerpo a cuerpo Está durmiendo No se duerma Venga, vengase para acá a la cabina Y ahorita la despierto Pero sabrosa Ahí va, dice Quédate 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 Y está para la gente de Donald Trump Y su pinche muro Bueno, ahí va De tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Por aquí, a ver Forís Cuenta el chisme No, pues Ya no me hagas decir cosas Luego te lo cuento por inbox Sin agregarle todo con lujo de detalles Aguántame tantito O termine el programa, ¿ok? Saludos para Mabel Pérez Saludos a Los Ángeles, California Ya quitamos la de azul Mabel Pérez Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello El amor disfrutaremos Enredados en el lecho Habitación a media luz Solito, solo tú y yo Hay para hacerte el amor Hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Te compraré un apartamento Con toda su decoración Y que únicamente tenga Una sola habitación Pa' los dos Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Por favor, mándale Mándale un saludo En el lecho A la consumidora de mis quincenas Y está para la consumidora De las quincenas De Alex Quirós Mi amiga Mariluz Todo La consumidora de las quincenas De Alex Quirós La gente de Saúl es Ciriú Cuerpo a cuerpo Alguien se ve, se me siento Enamorado Cuerpo a cuerpo Me quema tu boca y paliento Mi linda nena Cuerpo a cuerpo Ay llévame, ay llévame Contigo y por siempre Cuerpo a cuerpo De corazón te quiero Oye, bombón Cuerpo a cuerpo La consumidora de las quincenas Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Dormenado De acción Tenerife Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Te compraré un apartamento con toda su decoración Y que únicamente tenga una sola habitación Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Cuerpo a cuerpo me queman tu boca y paleto Mi linda nena Cuerpo a cuerpo Ay llévame, ay llévame, contigo y con siempre Cuerpo a cuerpo Allá la encontre chabuelo no hay vex Oye bombón Chabuelo ya la encontre Empándate porque ya como a las doce de la tarde de la foto Se va Ahí llegó la chapis No, se cayó la chapis ¿Por qué tiraron a la chapis? Bueno, mi amigo, la chapis, venga Salsa del Recuerdo Así es, para el zorro de Bueno, pues vamos a continuar, pero antes Esto Llegó el 17 aniversario de www.solideros.tv www.solideros.tv